Dentro del recorrido de Bellas Artes a todas partes, se presentó este 15 de mayo en punto de las 7 de la tarde el reconocido actor José María de Tavira, en la explanada del Centro Cultural Tamaulipas, para ser partícipe del programa Leo, Luego Existo. José María se ha destacado en películas como La Máscara del Zorro, Amarte Duele, Arráncame la Vida y Cansada de Besar Sapos, además de otras importantes participaciones en el cine, el teatro y la televisión. El público presente en la explanada del Centro Cultural se deleitó con la lectura de cuentos y fábulas que con gran entusiasmo realizó José María. El programa Leo, Luego Existo es presentado a la comunidad por parte del Instituto Cultural de Tamaulipas en coordinación con Bellas Artes, haciendo posible que cada mes un reconocido artista visite esta ciudad capital para fomentar la lectura. En esta ocasión, José María de Tavira no solo deleitó a los presentes con una lectura de sus cuentos favoritos, sino que también, al término de este evento, se mostró dispuesto para otorgar autógrafos y fotografías a todo el público. Y, por supuesto, para brindar algunas palabras para la Cámara de Reporte 43. Bueno, pues, trabajar en el programa Leo, Luego Existo es un privilegio y es un gusto enorme porque me toca viajar por el país, conocer lugares que no conocía, compartir la obra de autores que yo aprecio muchísimo y, en definitiva, trabajar para una causa que vale muchísimo la pena, como es aumentar el hábito de la lectura y que, además de que es una buena causa, en su propia medida, creo que funciona y funciona muy bien. Sin duda, este importante programa ayuda en gran manera para promover el fomento a la lectura y brinda momentos muy especiales para los tamaulipecos. Para Reporte 43, Miranda Zavala. ¡Gracias! 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 Gracias.